¿Qué es la Fundación Pérez Cremini? La Fundación Pérez Cremini ya sabemos lo que abarca, lo que apoya y lo que hace a nivel país por los niños que padecen esa terrible enfermedad. Entonces los invitamos al domingo 12, hora 17, en el Club Nacional. Vamos a estar pendientes también del tiempo, pero por ahora sigue firme porque el salón es grande y los podemos esperar a todos. Esperemos que sigan donando, la gente de Tacuarembó nos ha demostrado en este año que tiene un corazón muy grande. Este grupo, hoy estábamos sacando las cuentas con los gurises, ha recaudado cerca de 800.000 pesos para todas las instituciones. Hemos hecho, como decía el compañero, es mucha plata para las instituciones que hemos ayudado. Se muestran muy agradecidas con todas ellas. El último fue el de Mucho Bicho, se recaudó 100.000 pesos para esa causa tan noble que tiene esa gente. Y ahora esperemos que en este último se ponga el último empujón ahí para la solidaridad. La gente de la Pérez Criminio va a estar recibiendo a partir de hoy de tarde, en la misma sede del Club Nacional, a partir de las 15, las donaciones. Le volvemos a repetir, capaz que la gente que ya nos conoce, qué es lo que nosotros más o menos aceptamos de donaciones. Son electrodomésticos, son muebles, son cuadros, son libros, a excepción de animales, lo que ustedes tengan en la casa, lo que ustedes sientan que puede ser vendible y que pueda aportar ese granito de arena para recaudar fondos, será más que bienvenido. Un agradecimiento a los muchachos del Polo Tecnológico por pensar en nosotros para este remate. Nosotros vamos a recibir donaciones y vamos a ir a buscar también a partir de hoy a las 15 horas en el Club Nacional de Fútbol que queda en Seregni y Abdo. Vamos a estar por Abdo, esquina Seregni, así que el que quiera llegar y dejarnos algo ahí, vamos a hacer unos cuantos. También pueden llamar al 099-976-937 si quieren donaciones para hacer, que nosotros vamos a buscar. Así no tienen que andar movilizándose. Y nosotros con ese dinero vamos a ayudar a los chicos que están yendo a Montevideo para hacer tratamientos. Nosotros les pagamos pasajes a los acompañantes. Y lo que tratamos es que todos los niños tengan el mismo... Hay que parar las posibilidades de curación de vengan de donde vengan. Entonces, nos ayudaría muchísimo con sus donaciones. Y también el día del remate trataremos de que no llueva. Y vamos a estar allí esperándonos a todos también para que puedan ir a comprar cosas lindas. Hay de todo, hay heladeras, hay cocinas, hay televisores, hay calentacamas, hay estufas, cuadros, libros. Pero ya tenemos un montón de cosas lindas como para rematar. Y así poder ayudar a los valientes, como les decimos nosotros. ¿Puedes actualizarnos a cuantos jóvenes están ayudando actualmente? Mirá, la fundación tiene en Tacuarembó, en todo el departamento, ¿verdad? Tiene alrededor de 20 pacientes, de los cuales no todos están tratamientos actuales. O sea, lo que hacen es controles, ¿verdad? Gracias a Dios hay pocos que van a Montevideo a hacer tratamiento. Pero sí van anual, semestral, trimestral. Entonces, claro, lo que implica el hecho de que tengan que movilizarse, tengan que pagar pasajes, viáticos allá. Y la fundación se encarga de todos los gastos que tienen. Entonces, y nosotros acá en Tacuarembó tratamos también de ayudarlos en problemas habitacionales también, en canasta de comidas. Tratar de aliviarles lo más que podamos el transcurso de su enfermedad, ¿verdad?